En el transcurso de un mes han sido tres los perros que han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente por haber ingerido estos anzuelos que son envueltos con algún tipo de alimento, captando así la atención de los perros. Al ingerir la trampa pueden sufrir diferentes alteraciones, incluso costarles la vida, ya que si los dueños no se dan cuenta a tiempo, esto puede producir una perforación estomacal. Yo no estuve jugando con los perrillos y cuando llegué a casa ni siquiera me di cuenta de lo que había pasado. Mi sorpresa fue cuando salimos a mediodía que tenía algo extraño en la boca y ya me acerqué y efectivamente tenía un hilo de sedal en la boca, no quise tirar porque ya sabía lo que había, que era un anzuelo. Nos dimos cuenta de que se había comido algo y que tenía un hilito, un hilito que pensábamos que era un hilo, colgando por la boca y claro la primera reacción es tirar a ver qué es, pero nos dimos cuenta de que estaba enganchado, acudimos al veterinario de urgencias y resultó ser un anzuelo que un anzuelo que alguien había dejado con comida ahí. Vemos que sea salchicha porque al ser el anzuelo lo tiene que cubrir, claro, entonces el perro me imagino que irá a la carne. Los propietarios están indignados con la situación y muestran su preocupación, ya que si alguien no lo remedia, alguna de sus mascotas podría tener un fatal desenlace. Pero lo más importante es que este método también está poniendo en peligro a los niños que juegan por la zona. El problema también aparte de los perros son que hay niños jugando en el parque. Mercedes, veterinaria de la clínica PIO 109, nos indica cómo actuar si nuestro perro es víctima de esta trampa. Lo que no se debe hacer, y los propietarios de los tres perros lo han hecho fenomenal, es tirar nunca del sedal. Hay que recogerlo, dejarlo enrollado en el collar o de alguna forma que no se tire. Por ello, a la hora de pasear a nuestras mascotas debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Que los animales no coman nada que no esté controlado, tenerlos controlados con la correa siempre a mano y precaución porque está claro que en cualquier momento surge el peligro. Los propietarios han comenzado a denunciar estos hechos ante la policía y lo pondrán en conocimiento del ayuntamiento para lograr frenar este tipo de actos.